Ya han visto muchas veces la aplicación de la cera, pero vamos a hacer un video cortito que va a dejar todo claro. Paso número 1, vaciar nuestra cubeta. En este caso no quieren tanto brillo, entonces nada más vamos a usar el Durabright. Le vamos a dar bastantes pasadas a esta losa que ya tenemos limpia y calafateada. Así que yo les recomiendo utilizar una cubeta limpia, vaciar un poquito de cera y acuérdense, bien importante, utilizar un trapeador de microfibra y le vamos a dar un pasoncito a toda esta área. Esta área previamente estaba muy sucia y la desbastamos, ya después mostraremos un desbaste, pero eso es para otro video. Y comenzamos a aplicar, acuérdense, mano en un sentido, mano en otro sentido y las pasaditas que quieras papá. Y así de sencillo tú puedes aplicar tú mismo la cera. Depende el brillo que quieras, aquí se buscaba un brillo estándar y mira nomás, que chulada de obra. Bueno, aquí abajo están los comentarios y todo lo que usamos, que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.